El comunismo ya va a resultar de una doctrina vieja. El año de 1848, en que se publica el manifiesto comunista de Marx y Engels. A la fecha ya han pasado siglos y medio. Ya no es pues esa modernidad que los jóvenes toman como una cosa novedosa, pues porque no la habían visto antes. Bueno, sí pienso, como Bernard Shaw, que el joven que a los 18 años no es comunista es un tonto. Pero que a los 25 sigue siendo lo más tonto todavía. Es Bernard Shaw, no yo. ¡Pues se mueran los feos! ¡Pues se mueran los feos! ¡Pues se mueran solititos, solitos, solitos los feos!